Humidor de cigarrillos de sobremesa de cristal Acabado de ébano real. Tapa de cristal templado. Materiales de alta calidad de adentro hacia afuera. La madera de cedro español es la única madera certificada que se utiliza en los revestimientos de las cajas de cigarros, y tiene un olor picante único que puede alejar a los insectos como los escarabajos del cigarro. Está forrado con cedro español de calidad secado al horno con excelente aroma y retención de humedad. El ligrómetro frontal puede controlar la temperatura y la humedad para mantener y mejorar la calidad y el sabor. Parte superior de vidrio templado para una fácil visualización. Comparticiones para evitar la contaminación cruzada. Embalaje de regalo elegante para los amantes del cigarro. Germano sumidor de puros classicus 2 con nigrómetro. Es un producto que cumple muy bien con lo esperado de él. Tiene unos acabados muy buenos. No pierde humedad y tiene buen cierre. Ha venido en el plazo esperado y de momento estoy muy satisfecho. Megacra. Caja para puros con forro. Una caja con un bonito diseño. Al guardarlos puros se conservan bien. Ni demasiado húmedos ni demasiado seco. No suelta olor al estar cerrado. Germanus de escube humidor con nigrómetro. Humidor precioso. Según descripción. Se encuentra, según instrucciones, adoptando la humedad adecuada antes de introducir los hablamos. Ya veremos que tal funciona. De momento si lo recomiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!